Música Amables televidentes, un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y nosotros muy complacidos de que ustedes ingresen aquí a nuestra sala, a nuestra tertulia para tener lo que ha querido Teleamiga, abrir un espacio para hacer conexión con la historia. La historia, suelo decir, la historia que nos une. Esa historia interesante, trascendental, que da origen, explicación al nacimiento de nuestra nación sobre la cual siempre vale la pena volver. En esta ocasión me acompaña el doctor Gonzalo Garavito Silva. Él ha venido muy amablemente a que comentemos en esta ocasión sobre un periodo clave previo a la independencia, como es el que normalmente se refiere la Ilustración. La Ilustración es de finales del siglo XVIII y con él referimos todo aquel movimiento que se dio en Europa y que va llegando aquí a América, y para el caso nuestro, pues es cómo van llegando todas estas noticias, todos estos vientos de cambio, como se dice, para cambiar la forma de organización de nuestro diario vivir al pensar en un cambio de la modalidad del Estado que se tenía y el que luego habrá de buscarse. En ese tiempo y con estas ideas, pues es que se dan una serie de acontecimientos que debemos resaltar, no sin antes recordar que por 1781 tenemos un hecho muy importante, que es la Revolución de los Comuneros. Esa revolución que había tenido antecedentes en otros países, en Bolivia, en Ecuador, unos años antes, que aquí toma esa forma de rebelión que nace allá en el Socorro. Antes se habían dado en los pueblos vecinos, pero se vuelve emblemático allí en el Socorro cuando Manuela Beltrán arranca el edicto que anunciaba los nuevos impuestos, particularmente el de la Armada de Barlovento. Y bueno, y se gesta todo ese movimiento que viene y culmina con las capitulaciones que se firman en Zipaquirá y posteriormente el ajustizamiento de los líderes de esa revolución. Esa parte bien merece otro espacio. En esta ocasión centramos la atención en lo que siguió. Al poco tiempo de aplacada esta revolución se inicia en la Nueva Granada la expedición botánica. José Celestino Mutis, que había estado tratando durante 20 años de convencer al virrey respectivo de que se adelantara este proyecto cultural, no ha tenido éxito, pero en 1783, cuando el arzobispo Caballero Higóngora es hecho virrey, él enseguida manda a llamar a José Celestino Mutis y ya le había oído la historia, el propósito de hacer esta expedición y le da luz verde para comenzarla. Esa expedición trajo un cambio grande sobre el cual vamos a hablar aquí con Gonzalo y uno de esos cambios fue en la pintura, en las expresiones artísticas de la época. ¿Qué pudiéramos anotar, Gonzalo, al respecto? Bueno, de hecho, la ilustración era un movimiento que traía filosofía, política, parte económica, es decir, un montón de situaciones que hicieron y que generaron los cambios que acabas de comentar. Desde luego entonces, la parte artística, sí tuvo que ver mucho la ilustración en la parte artística. Hablando entonces de Mutis, que inicia la expedición botánica, pues se ve abocado a contratar una serie de muchachos que fue formando en su escuela para que participaran en la ilustración del herbario general de la nación. Tenía Mutis cuando llegó esa misma idea, cuando llega a Mariquita y empieza a trabajar con ellos. Más adelante, al virrey no recibir muchos reportes que, digamos, resuelve traerle a Bogotá. Y aquí se forma la mejor selección de los artistas que fueron los que realmente representaron. Antes de seguir adelante, Gonzalo, permítame anotarle a los televidentes que en la historia, y varias veces tendremos que decir esto, en la historia unas veces transmitimos los hechos de más recordación, pero cuando nos aproximamos más a ella, cuando tenemos más tiempo, cuando el interés también nos lleva allá, miramos entonces más detalles. En el caso que tú anotas de haber empezado la expedición botánica en Mariquita, es lo que normalmente referimos. Sin embargo, si miramos el detalle, la expedición comenzó un primero de mayo en la mesa Cundinamarca y a mitad de año se traslada a Mariquita. Claro, luego viene la referencia más que fue en ese tiempo y continuamos entonces ahora para ir llevando con estas precisiones cuando lo merite, esta referencia sobre lo que fue ese movimiento artístico. Sí, bueno, entonces la expedición botánica, aparte de la natural importancia científica inmensa que tenía y el interés que tenía España por conocer toda la flora y la fauna de Latinoamérica, entonces vino el hecho artístico en sí cuando nos metemos al arte. Recordemos que la Nueva Granada antes de esto pues tenía pintores, pero pintores religiosos, pintores de aspectos religiosos. No tenía, digamos, la posibilidad de que un pintor hiciese cuadros diferentes, poco paisaje, poco tipo de... El ejercicio artístico estaba dedicado... Estaba restringido específicamente a esa demanda grande que había. La demanda de los clérigos e inclusive algunos para pinturas de retratos, por ejemplo, de virreís o personajes, pero realmente no se tenía esa otra posibilidad. Se abrió entonces esa posibilidad en la mente de los criollos y allí se fue gestando esa cantidad, esos criollos que vinieron a formar parte posteriormente en el observatorio astronómico de las tertulias secretas que condujeron pues a eso, pero basados realmente en que tenían ahora la posibilidad de independientemente ser contratados en forma general para poder trabajar su arte. Vamos, Gonzalo, a dejar ahí un momento y volvemos ahora sobre lo que fue este ejercicio artístico, además del científico, que fue muy importante en ese momento. ¿Qué es el desarrollo artístico? Bueno, quedamos de continuar hablando un poco sobre esta parte tan importante de ese cambio en el desarrollo artístico que se presentó gracias a la expedición botánica. ¿Qué podemos entonces agregar al respecto, Gonzalo? Bueno, realmente está hablándose de esa expedición ya que empezaba a funcionar en Mariquita y allí teníamos a un pintor ya reconocido, como digo, ya había nombres, Salvador Ruizzo, por ejemplo. En este caso empieza allí y luego va pasando, consiguen a un muchacho posteriormente a llegar a Bogotá, creo, entonces llega este muchacho, Francisco Javier Matiz, que se convierte en la figura principal, digámoslo así. Francisco Javier Matiz lo conoce Mutis, cuando viene hacia Santa Fe lo conoce en la Villa de Guaduas, de allí lo envía Mariquita y allí se sigue dando ese taller incipiente de arte que luego cuando la expedición se traslada a Bogotá, que creo que es donde quieres poner la atención. Sí, 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 en Bogotá específicamente y allí en Bogotá empieza a divulgar en Santa Fe, realmente era, en ese tiempo y es considerado como el mejor pintor de flores del mundo, o sea, creo que Humboldt había conocido ese arte de la expedición botánica, inclusive tiene una inmensa extensión de asombrosas láminas que quizás las personas se acuerdan de haberlas visto en algún momento las láminas de la expedición botánica que fueron memorables y de un arte extraordinario, realmente no es gratuito el título que le pusieron específicamente al pintor porque de verdad lo fue. Tal vez cabía notar como esta lámina lo que buscaban era registrar la flora, la flora que se tenía con todas sus especificaciones, se desarrolla un formato especial dentro del cual iba lo que se llaman las anatomías y Francisco Javier Matiz es uno de los que se vuelve experto en esas anatomías. A lo mejor estoy hablando yendo mucho por la parte artística pero realmente el fondo de todo es científico, o sea, era el registro casi fotográfico digamos así para este caso. Pero la parte artística entonces allí es muy desarrollada. Sí, o sea, las dos circunstancias fueron por un lado la parte científica natural porque era la información que se estaba recogiendo y la parte artística era de ese formato que estamos hablando de unas láminas verdaderamente muy bien en composición artística era muy bello. Este fue un taller muy importante que se instaló justamente en lo que fue la casa de la expedición que así se llamó en Santa Fe que quedaba sobre la calle de la carrera esto suena a trabalenguas pero es que la carrera era la carrera mayor la carrera real de Santa Fe lo que hoy es la carrera séptima y en lo que es el predio donde está el observatorio astronómico que ya vamos a hablar de él en esa parte que da sobre la carrera séptima allí era la casa de la expedición allí se da todo este trabajo donde hay un preciosismo entre estas láminas ¿verdad? ¿qué técnicas son? Bueno, en realidad la mayoría eran acuarelas se trabajó acuarela que fue una de las técnicas de la época realmente y todo más que si ceballos y antes había óleos pero con otros temas en realidad lo que predominó en la expedición botánica en esas láminas fue la acuarela acuarelas que aquí se desarrollaron técnicas sobre ciertos tintes ciertos colores y que hoy mismo causan asombro porque a hoy mantienen la viveza el colorido de cuando fueron hechas y se podría notar algo también muy interesante que los pigmentos los colores eran aquí también muy traídos muy locales sí arreglados masacrados aquí para poderlos preparar eran de nuestras tierras también las faldas de Montserrat de Guadalupe se encontraban colores que se podían preparar para este fin tenemos que un buen grupo de quienes hicieron parte de esa expedición en ese trabajo científico van prestando atención a las ideas que llamamos de la ilustración y que vienen a hacer que germinen las tertulias literarias desemboca precisamente en eso que hablábamos en esas tertulias se hablaba de tertulias secretas efectivamente fue el observatorio astronómico uno de esos sitios especiales se había hablado de que en las casas de familias de los criollos también prestantes se había logrado ese tipo de reuniones clandestinas tertulias y ahora en el observatorio astronómico en el salón allí luego esta calda esta de todos esos que nosotros vimos luego que fueron los que condujeron finalmente a la rebelión del 20 de julio hay una muy especial hasta con un nombre que siempre llama la atención que fue la que propició don Antonio Nariño don Antonio Nariño era un hombre muy prestante con su juventud pero era muy importante él en la Santa Fe de entonces tanto que cuando llega el Virreyes Peleta por ejemplo pues claro va a buscar con quién puede tener diálogo cuál puede ser un contartulio cuáles pueden ser ellos entre ellos pues Antonio Nariño él tuvo su casa de familia en lo que es hoy la el parque allí la casa pero el parque Santander donde quedaba la casa allí tienes la tertulia que se llamó el arcano sublime de la filantropía bien en la primera sala atendían a la gente para la lectura de poemas hablar de literatura en fin pero los que él iba seleccionando podían pasar a ese otro espacio un poco secreto como tú dices y allí entonces se hablaba sí de estos otros temas de fondo de las ideas de cambio de de todo esto que ya en Europa se estaba discutiendo entre tanto esa expedición botánica no sólo fue plantas y fauna sino que también sorprende cuando José Celestino Mutis encarga construir lo que fue el primer observatorio astronómico encargado a Domingo de Petres Fray Domingo de Petres quien había llegado a finales del siglo a reconstruir varios templos varias edificaciones que habían sido afectadas por uno de los terremotos que hubo a finales del siglo XVIII y Fray Domingo de Petres lo diseña dirigido por José Celestino Mutis de alguna manera una torre muy simbólica y que precisamente como parte del nacimiento de la independencia casi todo eso que estaba ocurriendo dentro de la ilustración era 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 una base y este este observatorio queda no sólo como torre sino como base de la y es que pienso que la ilustración fue un movimiento contagioso que se contagió poco a poco y que llegó a todas las provincias y que hacía poner de presente conceptos que de pronto podían ser revisados puede venir aquí bien comentar como el observatorio astronómico claro por su naturaleza tenía que tener una determinada altura y por entonces ninguna ninguna edificación podía sobrepasar las torres de los templos y particularmente la catedral entonces allí vino toda una discusión se construye finalmente el sabio Caldas es el el primer director y bueno aunque saltemos de tiempo pero vale la pena ya que está Gonzalo aquí que nos acompaña refiérrenos algo de cómo con el pasar de los años y en esa construcción de nación que vamos a tener que estar insistiendo Julio Garavito Armero un antepasado tuyo fue director del observatorio anótanos algo al respecto bueno gracias pero esto es una cosa posterior muy posterior naturalmente llega Julio Garavito Armero a convertirse en el director del observatorio después de una carrera brillante de ingeniería él estudió su ingeniería y la terminó quizás dentro de los primeros trabajos que tuvo fue la docencia y la dirección del observatorio astronómico recién casado Julio Garavito lo nombraron y duró toda su vida estuvo a cargo del observatorio astronómico durante 23 años de manera que eso es pero esta notación de ser ingeniero creo que nos pone presente como por todos estos años y particularmente en el siglo 19 había una un desempeño una formación un desempeño integral de todas estas personas eran de una visión muy amplia había una una discusión muy grande acerca de lo que era la forma de enseñar a los ingenieros se acusaban en algún momento que eran demasiado matemáticos o que tomaban clases de astronomía y decía siendo la ciencia debía ser más práctica debía tener un uso muy esto esto de estos personajes estos ingenieros que miran solo al cielo o solo saben hacer cálculos matemáticos eran poco útiles en determinado momento y no fue así o sea fue muy curioso como Julio Garavito tuvo ese tipo de críticas decía no Garavito pues en la parte de la astronomía y las matemáticas pero viste cómo en el fondo fue un personaje extraordinario yo no podía dejar de desaprovechar esta oportunidad para mencionarlo teniendo aquí un descendiente de Julio Garavito que es el que aparece en los billetes de 20 mil y que aparece allí la otra cara de la luna porque justamente es un cráter de la luna el que lleva su nombre es el único colombiano que ha sido honrado con esta designación son esas cosas curiosas de la historia que si bien son de más adelante de la que estamos centrando la atención en estos programas por ahora vale la pena referirlos porque nos agregan ese sabor agradable que tiene esta conexión con la historia en esta conexión con la historia venimos centrando la atención en este tiempo que antecede al grito de independencia en Colombia pues bien hemos referido de los comuneros hemos referido de la expedición botánica de todo ese despertar o cambio en las expresiones del arte particularmente por las técnicas que se desarrollaron en la expedición y bueno tenemos que aproximarnos a esos añitos anteriores a 1810 o sea 1805 6 7 que está pasando el virrey es Amari Borbón y su señora doña Francisca de Villanova una señora muy bien puesta que era como que la que tenía las claves del poder inclusive se comenta de ella que tenía mucha afición a las fiestas a las celebraciones claro pero como no ella cuando va cuando hace maletas allá en España para venir para acá a América ella pensaba llegar y encontrar los mismos grandes salones de allá de España y demás y hacía poco había llegado a Madrid la costumbre de los bailes de máscaras que llegaron de Italia ella trae aquí esa costumbre y el virrey que es alertado de la epidemia que había aquí de viruela él trae entonces a ver entonces el virrey efectivamente nos trae una de las cosas más importantes para el momento que fue la vacuna contra la viruela pero es muy curioso como en la misma época hubo inmensa oposición hubo una inmensa oposición a que se pudiera difundir estas medidas sanas porque la gente tenía por una parte de alguna manera la misma religión todo aquello que se acercara y que no fuese aprobado directamente por las autoridades eclesiásticas era difícil entonces les fue muy difícil aplicar las vacunas contra la viruela un virrey cuando recibía el nombramiento pues hacía lo obvio de ver de documentarse para donde voy cuál es la situación y en ese caso es cuando el virrey se entera de aquí todo el daño que viene haciendo esa epidemia de viruela y por eso trae esa vacuna así mismo buscaba pues desplegar obras desplegar la investigación también para poder llevar para España todo aquello que allí se estaba requiriendo que ocurre a este virrey le toca justamente ese movimiento que se acentúa ahora que se hace más fuerte de rebelión del producto de las tertulias allá clandestinas tanto que él teje su propia red de espionaje para poder ir teniendo información sobre qué estaba pasando en Santa Fe sigue siendo fundamental la época el momento el movimiento de la ilustración eso es lo que se ha alimentado todo este proceso todo esto es oponente y cuando llegan las noticias de la invasión napoleónica pues bien cabe pensar y cómo imaginarnos cómo sería esa zozobra del virrey de ahora qué hacer si el rey está preso y entre tanto qué cómo actúo la gente empieza a pedir la participación para hacer valer su autonomía y el virrey ve cómo puede buscar aplacar acá esos brotes de insurrección que se van dando para entonces y es cuando hace poner preso a don Antonio Nariño ya había sido puesto preso años atrás pero ahora a Mari Borbón lo hace de nuevo prisionero en 1809 y es enviado a las mazmorras de Cartagena y queda todo el espacio ya listo para que se dé ese grito de independencia que tuvo unos momentos previos como fue la intentona de la revolución del cohete o la insurrección en los llanos si quería observar algo el nombre del ciclo de las luces la ilustración el enciclopedismo todo se une en una sola movimiento general que nos llevó a la independencia es eso así o tiene unos caris diferentes eso fue porque supe que también los libros que trajo el mismo Celestino Mutis todo aquello que llenó las tertulias eran los que se veían los que se se registraban para que se dieran los movimientos finales no bien anotas esto Gonzalo porque es toda esta corriente filosófica toda esta corriente política la que viene a alimentar estos años en los cuales juega un papel preponderante don Antonio Nariño don Antonio Nariño que traduce y publica los derechos del hombre y el ciudadano que ha encontrado en el libro que refería a la historia de la revolución francesa y que se vuelve en esa punta de lanza para tomar un mayor ímpetu todas estas acciones todo este pensamiento dirigido a generar un cambio el impresor el impresor Nariño Nariño que en esa clara conciencia que tenía como las ideas había que difundirlas y en ese momento era imprimiéndolas por eso llega a tener una imprenta propia que la tituló o la bautizó la imprenta patriótica todo este es entonces el movimiento que antecede cargado desde luego de muchos detalles ya con otros personajes y demás de cómo se van encadenando ellos en todo este accionar para llegar luego a propiciar lo que hoy conocemos como el grito de independencia el 20 de julio de 1810 bueno por hoy no me queda más que agradecerle a Gonzalo Garavito que nos haya acompañado en este amable diálogo que nos permite hacer conciencia de patria al tener la conexión con la historia la gratitud es mía y me alegra haber podido hablar aunque sea unas poquitas cosas acerca del tema gracias gracias